Recargamos el TIG y le hacemos la técnica de EXPLOSIÓN TOTAL de ZELMAX Y estamos en un nuevo video para este canal gente y nada más y nada menos Estamos en una nueva ISO de Dramball TTT, de Dramball Tenkaichi Tag Team, de Dramball Zenoverse Y la nueva ISO sería de LEGEN CRACK Z que se lo voy a dejar en el link de la descripción de este video Para que puedan descargar esta ISO y apoyar el creador de LEGEN CRACK Z que es el creador de esta nueva ISO Así que espero que les guste esta nueva ISO, así que vamos a comenzar con la partida Vamos a darle al botón Start Y estamos en el menú de la ISO, como ven el menú de la ISO está estilo Zenoverse Zenoverse 3, ok, vamos a modo historia y a ver que tal el menú El menú sería algo de Dramball Super Super Heroes, se ve bastante genial de Gohan Bestia Ok, vamos a batalla libre y a ver que tal Ok, se ve bastante épica, se ve muy de buena calidad la ISO Vamos a entrenamiento y a ver que hay Y está el Goku fase el dios y está bastante guiñado a ver Y vamos a batalla libre y vamos a comenzar con esta batalla Y si viene gente, como siempre vamos a elegir 1-1 de la batalla Elegimos 1-1, ok, la ISO tiene bastantes personajes que es Drambo de Zenoverse Estilo Zenoverse del mod, tenemos a Goku, a Vegeta, a Vegeta Blue, ok Tenemos a Gohan, a Goku chiquito, a Trunks, a Picoro Tenemos a Jin, a Bills, a Gogeta, a Vegeta, a Vegeta, a Vegeta, a Hakai Shin, a Black, a Black Rose Tenemos a Majin Buu, a Cell Max y muchísimos personajes que serían mods de Drambo de Zenoverse Que se ven bastante geniales, es verdad Así que vamos a iniciar con esta nueva ISO Y vamos a elegir un personaje al azar Que sea completamente al azar gente Y a ver cual personaje nos va a tocar para esta nueva batalla Y tenemos a Cell Max Podemos elegir a Cell Max O podemos elegir al Zorro de la nueva de Colas que tenemos ahí Que no lo he visto, ok, y bueno, voy a elegir el personaje número uno Número uno, que sería Cell Max Y vamos a ver sus técnicas y a ver que tal, ok Y como siempre al oponente le voy a poner muy fuerte para que esté bastante épica la batalla Y bueno, vamos a elegir el oponente y a ver cual nos va a elegir la ISO Y nos tocó, nada más y nada menos que este personaje de Drambo de Zenoverse No me acuerdo su número, pero no importa Si ustedes lo recuerdan al personaje de Drambo de Zenoverse En los comentarios lo escriben Y yo me voy a fijar y así voy a saber de cual es el personaje Que no me acuerdo si era de Drambo de Zenoverse Me parece que era de Drambo de Zenoverse Ok, vamos a elegirlo de oponente personaje número 2, listo Vamos a elegir un mapa de Drambo de Zenoverse Como vemos, tenemos bastantes mapas de Drambo de Zenoverse Temos el volcán de Drambo de Z, tenemos el torneo del poder de Drambo de Super Tenemos el mapa del planeta de Drambo de Super también Y muchísimos mapas que serían de Drambo de Zenoverse Y de Super como podemos ver es de Z y de Super nomás Y de Drambo de Zenoverse no he visto, ok Pero no importa Y de semillas de ermitaño de vidas, vamos a elegirle Unas 4 semillas de ermitaño de oponente y de equipo también de 4 semillas Y de límite de tiempo le voy a elegir a 240 de límite de tiempo de batalla Vamos a elegir 240 de límite de tiempo Y de canción le voy a elegir una que esté bastante épica para esta batalla Y como vemos, tenemos 9 canciones Y voy a elegir esta que se ve, suena bastante genial Para esta nueva batalla Y de mapa le voy a elegir uno que esté bastante genial Para esta batalla que se viene Que sea como esta gente, como de batalla, ok Elegimos el mapa del vulcán, ok Y a ver que se viene en esta nueva batalla Y ya comenzó la batalla, ok Y ya comenzó la batalla, ok Estamos con el personaje de Cell Max de Drambo de Super Super Heroes, ok Les quedamos los ataques Hacemos la Genkidama No, el truco de las energías, ok Hacemos un ataque, unas técnicas ahí para quitarle bastantes barras de vida, ok Les quedamos los ataques Hay que intentar hacerle la mayor técnica que sea posible Y así quitarle más vida al oponente, ok Recargamos el ki Vamos al oponente directamente hacia arriba Ah, mierda, ok Y nos hizo un ataque Así que, oh No podemos escapar del ataque ese Pero vamos a atacarle de vuelta Vamos a atacarle Le hacemos la técnica como siempre Le lanzamos energía Recargamos el ki Y le hacemos la técnica de explosión total de Cell Max, ok Le hacemos la técnica de acero hacia abajo Que esa técnica está muy genial la verdad Para las batallas que se viene y todo Que están geniales Las tánicas esas Ok, recagamos el ki Y ya no atacó, ya no atacó Ya no atacó el personaje de GT, ok Lo atacamos, ya le queda cero barras de vida Y así le quedamos una semilla de ermitaño Ok Le lanzamos más ráfagas de aquí Las quedó, les quedó, ok Le hacemos una llave Le hacemos una llave Oh, niña Le hacemos una llave ahí Y luego Y le quedamos, le quedamos el ataque Y no hizo un galimpó Pero se lo seguimos, eh Le quedamos una semilla ahí Para tratar de ganarle sí o sí al Al personaje de Drambulchiti, ok Le dejamos el ataque que lo hizo con ráfagas de ki Y le hacemos el ultra de las esferas ahí De ráfagas de ki, ok Seguimos Nos acercamos al esponete Nos alejamos, ok Ya quedan 34 minutos de batalla ahí Ok, seguimos haciendo trucos ahí Ok, nos alejamos Y mierda, nos cubrimos Ya va a terminar esta grandeza batalla Nos acercamos, ok Le damos un golpe Ok Y fin del tiempo, gente Ha terminado la grandiosa batalla De esta nueva ISO Y victoria, gente Ya hemos ganado esta grandiosa batalla Y espero que les haya gustado esta grandiosa batalla De Drambulchiti De la nueva ISO Xenoverse Ok, gente Y... Y ya hemos ganado la grandiosa batalla Y, ok, gente Espero que les haya gustado este grandioso video De la nueva ISO De Drambulchiti Xenoverse Y si me van a decir Recuerden que esta ISO Está en el link de la descripción de este video Y si me van a decir Adiós Que es gigante Veja Si te ocurren drin